Las organizaciones sociales que marcharon este fin de semana junto a más de 7.000 personas en Antofagasta aseguraron que mantendrán las movilizaciones para exigir medidas contra la contaminación en la zona. 19 comunas de Los Lagos, entre ellas toda la provincia de Osorno, se suman a la emergencia agrícola por la sequía. En total, 114 comunas de tres regiones del país se mantienen bajo esta medida. Los incendios forestales en las provincias de Arauco y Bío Bío ocasionaron la destrucción de diversas áreas protegidas y fallas en el suministro de agua potable. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Presentamos Portavoz Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos al Informativo de las Regiones. Una nueva edición de Portavoz Noticias comienza ahora. Una positiva evaluación por parte de los convocantes tuvo la marcha que en Antofagasta reunió a más de 7.000 personas este fin de semana contra la contaminación y la operación de actividades que perjudican, dicen, la salud de los antofagastinos. El balance lo tiene precisamente Antofagasta Televisión en la siguiente nota. Más de 7.000 personas en las calles. Una ciudad que despierta y se levanta contra las grandes empresas y los hechos de contaminación que vienen marcando la pauta informativa desde el año pasado en Antofagasta. agrupaciones medioambientalistas como este polvo te mata y no más quemas. Gremios, federaciones de estudiantes, pescadores, juntas de vecinos y familias comunes y corrientes protestando contra la contaminación de años en la ciudad. Recorriendo las principales arterias hasta llegar al puerto sindicado como una de las principales fuentes contaminantes. Nosotros venimos a marchar para que se quede el concentrado de plomo y nos sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora. Y ahora más que nada que tenemos el respaldo de lo que es la alcaldesa cuando deberá de estar el gobierno regional acá metido y vemos que tampoco se ha hecho presente, pero no por eso nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados. Soy de la ciudad de Antofagasta, toda mi vida acá y estoy realmente en contra de la clase política y económica que realmente lo único que quieren es progresar ellos sus bolsillos y nosotros aquí lamentablemente la ciudad sigue y sigue perdiendo tanto los ciudadanos como en salud como en recursos económicos. La movilización contó además con el apoyo de alcaldes de comunas como Calama y Tocopilla que además llegaron con sus vecinos a apoyar el sentir Antofagastino ya que a su juicio el problema de contaminación ya se une en una sola voz regional ya que afecta también a otras localidades. El centralismo hoy día es una lacra que está perjudicando puertos, oasis y es el momento en que la ciudadanía ponga condiciones al Estado a través del gobierno de turno. Vamos a dar nuestro apoyo porque el tema ambiental es un tema que también en Tocopilla nos afecta. Tenemos dos termoléctricas, cáncer, ahora nos están subiendo los precios de la luz, que indignante. Aquí existe una realidad, existe contaminación en la ciudad y no podemos perder más el tiempo y creo que el gobierno está perdiendo el tiempo en esta materia y yo le pido que trabajemos en conjunto. El momento cúlmine se vivió cuando la comitiva llegó hasta el puerto de Antofagasta y se realizó el discurso con ácidas críticas al Estado y en particular a la responsabilidad de distintos gobiernos en un problema histórico de la ciudad. No queremos promesas, no queremos planes, no queremos comisiones de estudio, no, eso ya pasó ese tiempo. Ahora queremos soluciones. En el análisis posterior, partidos como Renovación Nacional pidieron no instrumentalizar ni politizar este movimiento y mantenerlo a nivel ciudadano. El gobierno regional y en específico el intendente Valentín Volta entregó hace muy poco un paquete de medidas a mediano y corto plazo para lograr una región más sustentable, lo cual incluso tendría compromisos por parte de Antofagasta Terminal Internacional de no acopiar ni embarcar más concentrados de cobre bajo los mismos procedimientos actuales, ni en los galpones que posee, sino que con un nuevo sistema de containers sellados para el manejo de concentrados a granel en sus instalaciones. Bien, luego de semanas de movilizaciones y de enfrentamientos con carabineros, los habitantes de Caimanes, localidad ubicada en el Valle de Choapa, en la región de Coquimbo, celebraron la resolución del Tribunal de los Vilos que decretó la demolición del tranque El Mauro de la minera Los Pelambres y que aseguran les impidió acceder a agua potable limpia en la zona. Desde la empresa minera aseguran que van a apelar al fallo. Nota de María Jesús Silva. Fueron meses de protestas viralizadas por las redes sociales en que los vecinos de Caimanes se manifestaron en contra de la minera Los Pelambres, propiedad del grupo Luxich. Específicamente, alegan por el tranque El Mauro que obstruye el cauce normal del estero pupío a su localidad y el escaso suministro hídrico que habría generado. Este lunes, la comunidad fue escuchada. El juzgado de los Vilos, mediante resolución, ordenó la demolición total o parcial del tranque, declarando insuficiente el plan de acción presentado por la minera. Según explicó la abogada de Caimanes, esta era una resolución que esperaban, sobre todo porque el 21 de octubre del año pasado, la Corte de Apelaciones ya había decretado que la minera debía presentar un plan de acción que permitiera recuperar el agua. Bueno, la verdad es que esta es una resolución que estábamos esperando hace tiempo. Esas apelaciones en esta instancia procesal no, en el fondo, no entrampan el avance del cumplimiento. La ejecución sigue adelante aun cuando esté pendiente la vista del recurso. A través de un comunicado, la minera informó su rechazo a la decisión del tribunal. Aseguran que demoler el tranque provocaría grandes daños a la comunidad de Caimanes y al medio ambiente. Por ello, apelará a la decisión del juzgado bajo la premisa que su proyecto fue autorizado por la actual legislación ambiental. Desde la nueva mayoría repudian el hecho, asegurando que el derecho al agua es fundamental. Critican la lenta respuesta del gobierno. Su llamado es a dialogar. Creo que el tema del derecho al agua es un tema muy grave que está ocurriendo a los habitantes de la zona. Pero lo que es más inmediato es llamar al diálogo, una mesa de diálogo que permita enfrentar los problemas y que el orden público, donde el Ministerio del Interior se tiene que ser responsable, actuar con mucho más rigor y tratar a la gente en definitiva, no como delincuentes, sino que como personas que están viviendo un nivel de sequía brutal. Un tema que continuará en la agenda y donde los vecinos de Caimanes, en caso que lo consideren necesario, continuarán con movilizaciones. Vamos a otros temas. Áreas protegidas, destruidas y problemas en el abastecimiento de agua potable son las consecuencias de los dos incendios forestales activos en la región del Bío Bío y que mantienen a las provincias de Ñuble y Arauco con alerta roja. Informa TVU. Fue ese mínimo porcentaje en que la mano del hombre no tiene nada que ver. Esta vez fue la propia naturaleza, un rayo del origen del siniestro que hoy ha destruido más de 700 hectáreas y que avanza sin control en una de las zonas protegidas más importantes del Bío Bío, terrenos que albergan especies como el huemul. Hablamos de la Reserva Nacional Ñuble. El incendio justamente está produciendo grandes problemas, no solo por la fraude de la fauna, sino también por las nubes tóxicas de humo que están llegando también al sector de las trancas. La provincia de Ñuble está bajo alerta roja. El siniestro comenzó el pasado 26 de febrero y aún no ha sido controlado. Siete brigadas de CONAF no han podido hacer mucho frente a una naturaleza que se presenta hostil. Un sector de altura, de cordillana, que es de muy difícil acceso. En estos momentos solamente hemos podido llegar con tres brigadas, por efecto, con helicópteros transportados y no hay acceso a caminos. En la provincia de Arauco también hay alerta roja. Unas 150 hectáreas han arrasado los incendios de Rihue, Bajo y Lanalgue. En este último sector, las llamas destruyeron cañerías de PVC que abastecían con agua potable a unas 50 familias. En estos momentos se está haciendo el catastro, pero por lo menos sabemos que todo el sector de Lanalgue, de ese sector, está en estos momentos sin el líquido vital, producto de la quema de esta cañería, pero como te digo, por lo menos subsanado con los camiones de algidez. Y el panorama es poco alentador. Existe alerta meteorológica hasta el miércoles por las altas temperaturas que se presentarán en la zona centro-sur del país y que en el Bío Bío llegarían hasta los 33 grados. También temperaturas altas, sobre 30 grados, sobre todo en la región, en la cordillera andina. Eso nos tiene bastante preocupados porque eso podría tener como consecuencia un mayor número de incendios que se pudieran ocasionar. Claro, sin contar que dificultará aún más el combate de los dos incendios activos en la zona en una temporada en que la superficie afectada por el fuego estaría en el orden de las 13.000 hectáreas. Bien, lo veíamos en titulares. 114 comunas del país se encuentran bajo el decreto de emergencia agrícola que permite la inyección de recursos para paliar los efectos de la sequía, la que ya no es un problema exclusivo del norte de Chile. La Araucanía, los lagos y los ríos se agregan a esta medida. Sin embargo, desde la novena región miren esta decisión con cierto recelo. Detalles en el informe de Carla Lavado. El problema de la sequía no es solo exclusivo del norte de nuestro país, ya que las regiones de la Araucanía, los lagos y los ríos se encuentran en alerta por la escasez de agua registrada durante los últimos meses. Los agricultores y ganaderos ya están ocupando los recursos destinados para el invierno para abastecer sus negocios, por lo que el ministro de Agricultura decretó emergencia agrícola en estas tres regiones para inyectar recursos que permitan paliar la crítica situación vivida en el sur. El trabajo más importante que hay que hacer ahora de inmediato es ir en ayuda con suplementación de alimentos de forraje en los lugares específicos en que estemos pasando ya por una situación de falta de forraje. Senadores del Partido Socialista llegaron hasta el despacho del ministro para tratar el tema y plantear propuestas que permitan implementar sistemas de regadío para evitar que el problema se complejice. Planteamos un tema hacia adelante. Es una nueva política de recursos hídricos en nuestro país, una nueva política de riego. Y coincidíamos ahí la necesidad de conversar y dialogar tanto el Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Agricultura para poder abordar la infraestructura necesaria, especialmente en las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Debemos ir pensando en pequeños tranques, en pequeños embalses, pero sobre todo pensar en el regadío. Y para eso tenemos que hacer una política de Estado que vaya ayudando a la construcción de pozos profundos. Pero en la Araucanía miran este decreto con desconfianza ya que afirman que solo es una medida aparte, pues el real problema de la sequía no serían los sistemas de riego ni la falta de agua, sino que las plantaciones de pino radiata y eucaliptus serían las responsables del consumo excesivo de este recurso. En todos los mecanismos que tiene de estudio sobre las consecuencias que está generando cambio climático y cuáles son los factores que genera eso, demuestran que son las plantas exóticas y en este caso el pino radiata y los eucaliptos lo que están generando eso. Con la decisión adoptada por el Ministerio de Agricultura a raíz de la escasez de recursos hídricos, ya son 114 las comunas que han sido declaradas en condición de emergencia agrícola. Las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la Araucanía, los ríos y los lagos, en lo que va de este año. Muy bien, nos vamos a un corte. Hay más noticias desde las regiones al regreso de esta pausa. Mañana con los cabros voy a robar al Subaru, Mañana yo voy a probar la pasta base. Mañana me van a echar del colegio. Mañana otra vez mi papá volverá a pegarle a mi mamá. Mañana le voy a pegar ese mateo. Mañana me van a volver a dejar solito. ¿Para qué esperar que mañana ellos sean parte de los 140.000 niños, niñas y jóvenes que anualmente integran las estadísticas policiales? Si el futuro de los niños y niñas es tu preocupación, apuesta hoy a la prevención. Colabora hoy con Fundación Niño y Patria. Estamos de regreso una vez superada al menos por ahora la emergencia en el volcán Villarrica. La preocupación ahora se centra en los servicios y en especial en el agua potable de la zona. Aunque las autoridades y los expertos descartan que haya efectos en las redes de agua de la zona lacustre, los estudios van a continuar efectuándose. Nos informa Pucón TV. En una reunión realizada esta mañana en el municipio de la comuna de Pucón, las autoridades de salud y medio ambiente analizaron los últimos estudios realizados a los suministros de agua post erupción del volcán Villarrica, donde los resultados fueron comunicados a la prensa. Como salud, nosotros durante la semana pasada hicimos monitoreo de la agua potable rural de la zona de alerta de Jurarrehue, Villarrica y Pucón. A su vez también hizo monitoreo de agua de las plantas urbanas, agua de Araucanía, y nosotros también como salud y hasta ahora todos los resultados han resultado dentro de los parámetros esperados. Existe que es natural una contaminación, digamos, de gases que se circuncriben a ese sector, pero la información que nosotros tenemos es que todo lo que es el agua potable que consumen, tanto en la parte rural a través de la PR como el agua de Araucanía en la comuna, está en óptimas condiciones, que eso es lo más importante. Existe solo un caso en la zona donde los estudios se volverán a realizar para descartar contaminación. En Vista Hermosa se hizo un remuestreo porque inicialmente había salido un parámetro alterado, histórico, sí, dentro de lo que sale en ese sector, pero después se hizo un remuestreo de la red y el agua resultó normal, ya que con el tratamiento de abatimiento de fierro no hubo ningún problema. Para tranquilidad de la comunidad, las declaraciones por parte de las autoridades de la salud son categóricas al indicar que no existe contaminación de las redes de agua potable y APR de la zona. Por otra parte, se continuará con el monitoreo para evitar cualquier alteración. Bueno, y ya de lleno en las clases se intensifican las fiscalizaciones a furgones escolares, que en todo Chile suman más de 20.000. Así también ocurrió en la segunda región, desde donde llega el informe de Antofagasta Televisión. Segunda semana de clases y una de las problemáticas con que se enfrentan muchos padres es con el traslado de sus hijos al colegio. Este fin de semana, con el fin de verificar el estado de los vehículos destinados al transporte escolar, se realizó un exhaustivo control en la explanada del Estadio Regional, instancia en que Carabineros y la Seremi de Transportes fiscalizaron cada uno de los vehículos. Esto es una revisión preventiva, es decir, nosotros revisamos junto a los carabineros fallas que puedan tener los vehículos para que sean modificados, sean resueltos antes de entrar con servicio con los escolares. Además, también recomendamos que todos los padres apoderados hagan contratos de servicio. En este lugar fueron inspeccionados 30 furgones escolares que llegaron voluntariamente a este sitio para someterse a la fiscalización, donde se revisaron las condiciones técnicas de seguridad y la documentación de estos mismos, detectándose algunas faltas, pero mínimas. En este caso fueron bastante mínimas, falla en la sinalización cuando no hay cinta reflectante, por ejemplo, tiene que ir una luz traboscópica. En algunos casos no funciona la luz traboscópica, que es fácilmente solucionable. En instancias de elegir un medio de transporte separa a los menores desde sus hogares al colegio y de regreso, los primeros fiscalizadores son los padres, los que deben exigir que las medidas se cumplan para que así sus hijos puedan ser trasladados de manera segura. Es solicitarle al tío a cargo del furgón que me exhiba el permiso de la Seremia de Transporte. Si un vehículo que realiza este tipo de servicio no cuenta con autorización de la Seremia de Transporte, eso es indicador inmediato de que el vehículo no está en regla, no está formalizado, por lo tanto no me da garantía de seguridad para mi hijo durante el desplazamiento en este tipo de vehículos. Los conductores de estos vehículos deben tener licencia profesional clase A3 o A1, mantener en su poder la cartola que les acredita para prestar este servicio, además de las condiciones exigidas por seguridad, luz stroboscópica o cinta reflectante en ambos lados, extintor de incendios, cinturones de seguridad, entre otras cosas. Estas fiscalizaciones permiten que los oferentes de este servicio cumplan con los requerimientos que los padres deben exigir, y así poder enviar tranquilos a los menores en estos vehículos hasta sus respectivos establecimientos educacionales. Muy bien, hacemos una síntesis de noticias. Esto es lo que pasa en regiones. En Puerto Montt, las autoridades ordenaron que el ingreso a clases sea a las 11 de la mañana desde este martes y al menos hasta el viernes. La decisión se tomó en la reunión del Comité Operativo de Emergencia, realizada con el objetivo de evitar que los estudiantes sigan con las clases suspendidas, debido a las malas condiciones del aire producto del humo que sigue emanando de los incendios forestales. El senador independiente por la región de Magallanes, Carlos Bianchi, será formalizado este martes a partir de una querella por fraude al fisco basada en el arriendo irregular de su sede parlamentaria en Punta Arenas y por negociación incompatible. Por tratarse de una persona con fuero parlamentario, no se decretarán medidas cautelares contra Bianchi. Regantes y agricultores de la región del Maule se reunieron en Linares para revisar detalles de la modificación propuesta por el Ejecutivo al Código de Aguas. De acuerdo a los expositores y presentes en la cita, los cambios a la regulación perjudicarían el desarrollo de la actividad debido a la importancia económica en la zona. Nos vamos a la pausa y al regreso revisamos el balance de la primera edición del Festival REC, Rock en Concepción. Volvemos. Fuego ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Alecino militar! ¡Alecino militar! 29 internas del Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Temuco recibieron un desayuno por la conmemoración del Día de la Mujer. En la oportunidad se firmó un convenio entre Cernam, Gendarmería y la Ceremia de Justicia para promover campañas de sensibilización en torno a la reinserción laboral de las mujeres. Universidad Autónoma Televisión nos cuenta más. Seguramente hoy no fue un día normal para ellas. Nunca imaginaron recibir esta linda sorpresa que se tradujo en este desayuno para conmemorar el Día de la Mujer. Muchas de ellas no han tenido una vida muy fácil y es por ello que una vez estén en el medio libre piensan que deben reinsertarse nuevamente a la sociedad. Al menos esta es una preocupación para ellas. La idea es reinsertarse y no continuar en el mismo camino. ¿Por eso es necesario estar informada? Informada y contar con apoyo para así tener la herramienta y seguir adelante por el camino del bien. A través de la firma de este convenio entre Cernam, Gendarmería y la Ceremia de Justicia se promoverán acciones en conjunto que van en la línea de sensibilizar la oferta programática de Cernam tanto para las internas como también para las funcionarias de Gendarmería. Además de hacerlas partícipes de nuestras actividades, de nuestras campañas de sensibilización también en torno a diferentes temas como, por ejemplo, violencia contra las mujeres, sexualidad y reproducción, derechos sexuales y reproductivos, también pensando en el momento en que ellas tengan que reinsertar a la sociedad también en las áreas de mujer y trabajo. Poder apoyar a estas personas que se encuentran en este centro femenino para que también ellas tengan oportunidades para que el día de mañana cuando ellas estén en el medio libre tengan las herramientas necesarias para enfrentar la vida y mejorar la calidad de vida de ellas. Fortalecer la reinserción y participación laboral de las mujeres en el trabajo es una prioridad para Gendarmería que valora este convenio que además llegará a una importante cantidad de usuarias del sistema penitenciario femenino. Este convenio no solamente va a favorecer a las internas que convierten acá en el CPF sino que a las internas que hoy día tienen reclusión tanto en la sesión femenina de Villarrica, Angol y Victoria. Por lo cual esto favorecería aproximadamente a 60 usuarias del sistema. Desafíos importantes para la mujer cuya participación en el trabajo continúa en un 48% de la media nacional siendo en la Araucanía una de cada tres mujeres violentadas por sus parejas por ello es que Cernam se ha propuesto trabajar en una agenda que promueva la protección de los derechos para todas las mujeres favoreciendo la equidad de género y la participación social. Mientras tanto autoridades de la región del Bío Bío ofrecieron un desayuno y un acto de reconocimiento a cinco mujeres destacadas de la zona entre ellas la vicerectora de la Universidad de Concepción por sus aportes académicos y científicos. Lo hemos asumido con una responsabilidad como decía porque queremos juntas, manteniéndonos unidas construir una mejor sociedad, una sociedad más justa y por sobre todo más solidaria. Mientras tanto en Caldera artistas reconocidos fueron parte de un evento que convocó a cientos de mujeres en la Plaza de Armas de la costera ciudad de la región de Atacama. Música, concursos y una serie de actividades que impulsó la municipalidad de la ciudad y que dejaron satisfechas y muy entusiasmadas a las presentes. Bueno, muy importante para nosotros y sobre todo para nuestra gente. La gente quedó muy prendida y eufórica, un show espectacular que se brindó para todas nuestras mujeres de Caldera, los artistas increíbles. Esto es con mucho cariño para todas ustedes, así que estamos muy orgullosos y felices de que este show haya sido todo un hecho. Bien, vamos a otros temas. Sigue la controversia por la regulación de perros asilvestrados y la normativa que permitía su caza y que quedó sin efecto. El presidente de los ganaderos en Magallanes insistió en que se debe sacrificar a los animales que afectan al ganado en la zona. ITV Patagonia recogió el testimonio. En 400.000 cabezas de ganado se estima la disminución de animales en los campos de la estepa magallánica. Una de las causas es la presencia de perros asilvestrados que fueron abandonados por sus dueños y que se alimentan de otros animales. En febrero, el Servicio Agrícola y Ganadero frenó una determinación para cazar estos animales hasta nuevo aviso. El presidente de la Asociación Ganadera de Magallanes criticó la determinación que afecta poder cumplir con las cuotas para cubrir la exportación de carne a China y Europa. A su gama ha planteado con energía el problema a la autoridad, ratificando la necesidad de captura de los perros en los centros urbanos, confinándolos a un canil en el cual si en un plazo prudente que no debe ser superior a una semana, el perro no es reclamado, debe ser sacrificado. Si el perro es reclamado, debe ser individualizado, al igual que su dueño y controlado al domicilio de este último. Las declaraciones fueron realizadas al término de la exposición ganadera de Magallanes, donde hubo jura de ganado o vino. Los grandes campeones, en categoría corrida, correspondieron a la estancia Teguelay-Quesú. Ponga atención, en Longaví, región del Maule, los huertos familiares crecen paulatinamente en la producción de frambuesas y ahora buscan mayor competencia, diversificándose hacia distintos tipos de berries. TV5 Linares nos cuenta más. Potenciar el rubro de berries fue el objetivo de la visita a productoras de la comuna de Longaví, encabezado por autoridades del ámbito agrícola regional y gobernación de Linares, cada vez más campesinos se incorporan a procesos de exportación. ¿Cuánto tiene de terreno usted con frambuesas? Son 2.500 metros de frambuesas. ¿Usted trabaja solo o con mi familia? No, con mi familia. El desarrollo de la gestión territorial que estamos haciendo desde el Ministerio de Agricultura y la idea acá es poder asociar los diferentes servicios del agro para ir en forma directa y entregar un producto de mejor calidad a nuestros usuarios. La importancia de la actividad para todo el Maule motivó a efectuar anuncios para potenciar con créditos a los agricultores de esta zona. Ir viendo también cuáles son sus necesidades, sus inquietudes para poder ir desarrollando de mejor manera la labor que ella va trabajando y como ella misma señalaba, la cual le sirve obviamente para ir aportando a la familia, ayudando a crecer a sus familias, a sus hijas que están estudiando. Longaví también quiere potenciar sus oportunidades de desarrollo desde la actividad agroindustrial. Ya, vamos a lo que les prometíamos antes de la pausa. Más de 25.000 personas, 14 bandas nacionales y un espectáculo de gran calidad dieron vida a la primera versión de Rec, Rock en Concepción. Balance positivo por parte de las autoridades que no descartan continuar con este festival para el 2016. TVU estuvo allí. Más de 25.000 personas llegaron hasta el Parque Bicentenario de Concepción para disfrutar de la primera versión del festival Rec, Rock en Conce, actividad que reunió a 14 bandas nacionales, quienes durante todo el día sábado deleitaron a los penquistas con un gran espectáculo musical. Concepción es reconocida como la cuna del rock y así quedó demostrado, no solo por el talento de las bandas, sino que también por el buen comportamiento de los asistentes. Agradecer a las bandas y a toda la gente de la comunidad regional que asistió a este festival, con un comportamiento muy ejemplar de la población, con una fraternidad tremenda. Lo más importante con el que me quedo es que nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos y que pusimos en valor la marca Concepción. Evento que reunió a grandes y chicos, y es que la parrilla programática tenía para todos los gustos, lo que permitió que el show se desarrollara con total tranquilidad. Creo que se pueden hacer festivales masivos, sin peligro, la gente puede ir, había gente de todas las edades. Fue una fiesta en realidad muy bonita, todos estábamos muy muy contentos de encontrarnos, entre amigos, de ver a la gente feliz cantando, bailando. Un balance positivo que abre las puertas para continuar con este festival musical para el 2016. Hoy día ya nos vamos a sentar a trabajar en el próximo REC 2016, que ya vamos a evaluar y también vamos a empezar a trabajar, porque también esto tiene un proceso durante todo el año, que se combina con las escuelas de rock, que se combina con ámbitos de formación, con concursos, ahí estamos viendo la modalidad, pero ya esto está institucionalizado y hay REC para el rato. Instancia que busca potenciar el talento musical, recuperar la identidad de la ciudad, fomentar el turismo y generar nuevos espacios para el rock nacional. Muy bien, como siempre llegamos al final de nuestra edición, revisando la pregunta que les vamos a dejar planteada para que usted responda en nuestro sitio web, portavoznoticias.cl. ¿Cree usted en el éxito de las medidas impulsadas para paliar los efectos de la sequía, problema importante, que ya es transversal? ¿Recorre de norte a sur el país? Le preguntamos a usted entonces si cree en las medidas, si son efectivas o no. Ahí está entonces planteada la pregunta, portavoznoticias.cl, el sitio para responder. A nombre de quienes hacemos nuestro informativo de las regiones cada día y de los canales regionales asociados a Arcatel, muchas gracias por haberse informado con nosotros. Que esté muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Hemos presentado Portavoz Noticias